Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso Hoy yo te canto este rico son El cual inspiro con emoción A tu gente gentil, de cadencia sutil Que yo llevo en mi corazón Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso Hay un recuerdo que llevo en mí La hermosa imagen de un frenesí Que me diste a mí Cuando tuve yo en ti Alegrando a todo mi ser Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso Para ti, me hijo lindo, con amor A ti te traigo este lindoso 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 Que lindo, con amor A ti te traigo este lindoso A ti te traigo este lindoso Y ahora con ustedes Alfredito Bardet Recitó Juega con color Para ti México Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con amor Aquí te traigo Este litro son Tu plazoleta México Digo Ay qué bonita Que linda Son México Lindo Con amor Aquí te traigo El fazlito son Yo te recuerdo Yo no te olvido, te llevo dentro del corazón México lindo con amor, a ti te traigo este lindoso En el barrio de Tepito, ya baila un nodito el sol México lindo con amor, a ti te traigo este lindoso Óyeme México, México querido, escucha bien este rico son es para ti Mira que bonito y sabroso 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 México lindo con amor, a ti te traigo este lindoso En el peñón de los baños, gozaban mi rico son México lindo con amor, a ti te traigo este lindoso Para México yo me voy, porque este sabroso son México lindo con amor, a ti te traigo este lindoso Oye ya México tiene su sabroso y lindo son Oye ya México tiene su sabroso